hola chicos qué tal cómo están bienvenidos una vez más con ustedes a mi canal con los sims 4 con el reto de dogs of daddy después de unas semanas que no subo este reto espero pues que apoyáis otra vez aquí en el canal ya que tengo varias semanas sin subir videitos por la zona pues aquí nos quedamos después del último capítulo que lo hicimos en en la estela en directo de casi dos horas que si no la pasaría a ver si no pasaron en un momento lo pueden pasar a verlo está en el canal y habíamos quedado aquí de que aris pues nos ha visitado en el que es la compañera de trabajo de nuestra mente no pues aquí está está tocando la puerta no sé que vendrá a buscar de casa o vendrá a chilear no sé qué a ver a los niños porque recole chicos que estamos a mira viene a ayudar no sé ay qué buena esta está list sabes que pues tenemos gemelos gemelos de de tarefadores tenemos aquí a nuestra niña marisol pérez que en el pasado episodio habíamos tenido hoy miguel pérez que es el otro de nuestros gemelitos y ellos serán los que van a seguir lo de las generaciones no aunque es uno nada más no los dos pero así es que llorones que yo no necesito hablando tratando de hablar con nuestra alice pero los niños están un poco testos y muy jodones en el día de hoy vamos a escuchar vamos deja de hablar con la vida tenga los niños 7 de alice por ahora por favor y esta vez que pues he hecho algunos cambios y tanto tanto pero las paredes le he cambiado hoy este me ha quedado esto sin cambiar lo que le he puesto un poquito color más me está más clarito que cuando teníamos no pues así esta es la casa y mira la basura que ha regado ella aquí vamos a ponérsela por acá para ayudar un poco con la limpieza de la casa y esta es la cocina que siempre hago unos cambios en la casa espero que le gusten así que de aquí arriba si te gusta cómo ha quedado el cambio de la casa de nuestra menta pues sí oye hija pero por qué tiras la ropa al suelo no entiendo la hay de la ropa limpia o por favor me tiras estoy muy becerra yo estoy llevando la ropa sucia y comentando las ropas de con la limpia no por favor pero nada aquí está los niños están calmados meses lo poquito a poco tranquiliza los momentos y vete a hablar con una lista que ha venido a visitarte no por qué no les invitas a comerte a comer algo con nadie porque no preparas bueno no sé si tenemos algo en la vigena en la nevera que podemos comer con alis vamos a ver ahí mira un plato vacío niña a ellos no tienes nada de cenar y la comida de malestar o tira la comida de malestar hija y te vas a preparar una comida para las dos vamos a hacer ensalada a la huerta porque ella es vegetariana y no puede comer carne pues sí bueno vamos a hacer una ensalada a la huerta para mí y alis y vamos para milta y alis oye pero por qué te da componente las rutas de par de parto de la que tuvo los hijos no entiendo nada voy a dar un cambio de ropa niña hija y sabes que pues batores no puede vivir con ella estaba pensando que lo dije en el directo que quiero hacer una boda porque quiero que batores y nuestra menta se casen que por por lo menos la tenga aquí en la casa su esposo a su al padre su de sus dos hijos no pues sí vamos a ver qué pasa este por ahora hay estás enferma hija pero es un rastro y madre no sé qué te ha dado que te has comido algo que te ha caído mal va a tener que ir al médico tengo dos tengo que no tengo desde este de tormento tengo el acto en life of life que podemos ir a la tierra vamos a ver tratamiento de una vez tratamiento diario no veo tratamiento de una vez vamos a comprar este que más barato a ver si hay hija pero por qué te tienes que poner esta ropa tiene bastante calor tiene hija para este es una cebra con este ras que tiene el cuerpo por favor hija mirale ay madre mía mira pero qué raro es esto eso es un ras que tiene o que la piel la he puesto así no sé a ver a ver qué pasa a ver cuidado corporal medicina enfermedad voy a tomar una medicina a veces que se le quite eso de la piel no sé pero nada se le quita no sé vamos a ver está aquí está ahí sí mira es un medicamento que necesitaba atontada mucha droga en tu cuerpo hija dale deja este bochinchan y no te voy a cocinar y esto está de mal estado hija unos macarrones con queso te voy a ayudar pero no te no te impongas hija bien pero los hijos están tranquilos vamos a ver quiero ya que crezcan que esta vez que para la segunda generación el color rojo que esta detallada quiero que sea marisol la que yo he visto marisol la que va a llevarlo de la generación vamos a ver si puede puede pasar porque si lo hago con ella o con el niño no sé déjenme los comentarios que le gustaría se fuera con marisol la segunda generación o con miguel bien este tenemos unas cositas bueno que tablero no tenemos creo que en los últimos habían puesto ya en el tablero que se recorre que tenemos que hacer este tablero completamente No tenemos hoy de momento se puso planta la pantalla no tenemos más nada ya tenemos algunas cosas que hicimos en el trabajo fue esto a ver el plan para esto lo hicimos ya e hicimos la esto lo de la antena parabólica de eucaly en mi gimnasio no y aquí estamos llenando todo está veo que nos falta uno dos tres cuatro cinco seis siete nos falta para llenarlo que vamos a ver si y cuando nos ponemos ardilla con esto bien a veces que le pasa a los niños que está llorando hay cambiar pañal sucio la dice pues perfecto a hacerle coborrita está que está tranquila Quiero que ya que crezca ya son dos episodios nada con los niños ya quiero que crezca y aquí tenemos los certificados de ellos no pero ya quiero que está el jefe aquí con ella que pueda atender que lidarla con sus hijos y demás vamos a ver analizar muestra oye mira tenemos adn vamos a checar vamos a trabajar en casa un poco porque si creo que eso le ayudaría mucho a nuestra muta no este ya quitamos hiervamos en el paso del episodio nos fuimos aquí a explorar el barrio espiar el barrio ya lo hicimos que eso nos ayuda para para lo de la pillería y en pillería tenemos ya tengo los 10 descubrimiento que está bien y tenemos científica 5 que tenemos que saber que tenemos que llegar el siguiente ascenso es ufóloga ufóloga oh que bien certifica 5 tenemos y este en esto vamos bien nos falta uno de nivel de agro de pillería así que ese es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy y lo de aliviaría 32 y a 5 que lógica 8 que ya tenemos que llegar a 10 y creo que no más verán lo que tenemos que cumplir llegar a 10 de científica y lo que más necesitamos no y está atontada por el medicamento porque siempre que toma medicamento sea la entera todo y pues eso es lo que pasa bueno los niños están tranquilos vamos a ver si más luego para el próximo episodio podemos hacer una habitación para los chicos aunque tenemos un lote muy chico muy pequeño no sé cómo le vamos a hacer para ponerle el cuartico de los niños no sé cuándo lo pondré pero de que le tengo que hacer un cuarto lo tendré que hacer no sé si hacerlo para esta área de la cala de la cocina poner una puertita nos vamos a ver qué pasa vamos a ver hija trabaja fuerte porque quiero que avancemos en todo esto estoy bien atrasada con esto de nuestro terribes visto que ahora ha empezado mucho que ha salido ya está en la segunda generación como tenis de ida sin saludos de ida y de este episodio para que se va que también de ida sin están haciendo este reto ya está en la segunda generación que tengo que ponerme al día con sus vídeos porque quiero ver cómo ya lo está haciendo la segunda generación para que pues yo saben más o menos lo que se puede hacer para el próximo aunque no voy a copiar lo que está haciendo pero como es lo de las reglas porque las reglas yo me las digo no me las sé completas pero la leo cada vez que voy a pasar la próxima generación pero viendo como yo sé que tiene que dejarla Tiene que ser abogado creo que era no recuerdo bien será eso y que tenga que descansarse Deja para ir a de una boca de casarse pero dejar plantada en el altar a su pareja Esa es una de las cositas que tiene una generación que iba a ser un poco gracioso y demás vamos a ver los rasgos que lleva bien pues creo que la más fácil de gesta la primera generación las otras son un poco un poco arroyo no se arrolla mucho la costa pero nada hay este es el que está llorando está caca habla para mi aire pañal hija dale que tiene que atender a los niños venga venga hija por favor ya cálmese el llorqueo me pone mal bien los chispajos ay esto está dañado esto está dañado reparar reparar y los dineritos estamos sin dinero 213 eran 247 pero hoy se puso algo final y pues eso va bajando no y no tenemos correo perfecto muy bien oye hija oye hija pochina con el soy de la basura oye pero ya te entiendo ya empieza a llorar hay porque te da componerte la mardita vaca del hospital es que no lo entiendo espérate déjame ponerte algo fresco fresco entonces si quieres a ver que le puedo poner ee jaja 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 a ver la española la desviberon a esta niña a este niño a este niño ay ya casi cumpleaños de miguel ay por favor ya ya me está dando la notificación así que ya mismo quedé pein los niños eh por un episodio nada más con los niños chiquillos no 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 pero que crezcan que crezcan solos pero no tampoco voy a alterar las cosas que crezcan solitos que hay hija que también tienes hambre vamos a verte y verón por favor ee jaja ya tranquilízate por favor tranquilízate tenemos comida bueno ya no tiene hambre todavía vete a hacer no cuando le de leche al niño te vas a hacer pis te vas a comer otra un poquito de ensalada y esto nos ayuda a recordar mi inventario pero por lo que dice nos trae esta la mente está demasiada como para hacer eso trastear vas a trastear un poco a practicar análisis analizar corrección vas a hacer esto a ver si no está larguito y ya está vamos a ver qué pasa eh niños carmensen tranquilícense en que su madre trabaja en casa porque de verdad que tenemos que avanzar en nuestra profesión así que por favor carmensen eh a ver a ver y cuando nos toca trabajar ah tengo permiso familiar claro porque habíamos cogido el permiso familiar ya que está ella es en paridad y como estamos solos los niños el padre no vive con nosotros tenemos que ser por lo menos un día de vacaciones porque es un día nada más que le dan bien ponte a comer un poco y ponte a trabajar en casa porque aunque no estés en vas a tener un permiso familiar así que puedes trabajar un poco en casa para adelantar los trabajaditos que tienes a pendiente está aquí pues bien chicas vas a seguir tontada estás eh todavía con los uy que pasó todavía tienes raza en el cuerpo mírale es algo que te está dando raza en el cuerpo hija vas a tener que darte otro medicamento está tontada cuidado de la piel tratamiento semanal diario vas a tener que tomarte los diarios tratamiento diario vas a tener que coger hija porque es que después que perdió a los hijos le está dando un rash en todo el cuerpo no sé eres alérgica de un medicamento o de un alimento o no sé una planta oye pero suelta ya de comer y ponte a trabajar hija por favor gente no sé oye la he quedado tontada y chica venga acá yo le hice otro cambio a ella porque debe tener otro color de pelo le he puesto este pero quiero destacar unos cuantos que se voy a más bonitos por ahora le voy a dejar este eh esta es súper guapa pero puede ser rash se ve horrenda horrenda nada pobrecilla de nuestra mente de la pena raro el sentido del cuerpo uuuh mentica mentica por favor hija menta por ya para eso es una cebra hija de tanto rash en el cuerpo pero no pasa nada hija tu tomate los medicamentos a ver si todo va funcionando bien y se te quita todo voy a llamar a cale a ver si puede venir para que me ayude con los hijos porque ya pues llama a cale por favor a ver que le ha salido eh eh analizando flamenco ni a menta ha encontrado tras un material distinto y lo ha aislado literal literal y tal ayude que vas a hacer bueno bueno nada ya los niños van a empezar a caer está durmiendo no pasa nada tranquilo bueno voy dejando ya eh 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 el capítulo por aquí chicos este pues espero pues que apoyéis la 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 el reto eh vamos a ver para el próximo quiero pues planear el casorio con nuestro cale vamos a ver qué pasa eh lo de pilería pues tendremos que trabajar bastante eh digo falta un nada más un nivel nada más y subir lo de lo de científica a nivel 10 no eso es lo que para avanzar para la segunda generación así que nada chicos y chicas espero pues que les haya gustado el episodio de hoy ha sido un poco corto pero eh no quiero hacer los videos muy largo así que nada espero pues eh que sigan apoyando el canal y que dejen sus comentarios que siempre los veo y se los contesto y nada así que si no te has suscrito y activado hasta aquí suscribir chicos y activa la campanita para que les llegue las notificaciones cuando subo videos y nada nos vemos en la próxima besos los quiero adiós chau